hola qué tal bienvenidos a esta su casa bienvenidos a tragos del mundo mi nombre es carlo garcía bartender de la botellería panda en esta oportunidad vamos a preparar un chilcano de maracuyá a base de pisco después de la intro regresamos con los ingredientes antes de empezar con este segmento les comento que este 30 de septiembre estaremos realizando un sorteo de un kit coctelero hecho en acero inoxidable el cual consta de una coctelera boston un jigger un colador de gusanillo una cucharilla de bar dispensadores de pico y qué tienes que hacer para participar de este sorteo algo sencillo darle like suscribirte y compartir este vídeo y en la caja de comentarios colocar la palabra clave que te daremos al final de este vídeo hola qué tal estamos de regreso para la elaboración de nuestro chilcano de maracuyá a base de pisco para esta elaboración en cristalería vamos a usar un vaso londrin de 12 onzas a continuación nombraré los implementos de bar una cucharilla de bar una pinza para nuestra decoración un exprimidor de limones y los insumos son nuestro pisco artesanal 125 una ginger ale nuestro jarabe de goma esencia de maracuyá la fruta de la pasión y para decorar usaremos pues unas pepitas de maracuyá una canastita con la cáscara de maracuyá una rodaja de limón y el limón el jugo de limón y no se olviden del alma del cóctel nuestro hielo después de la publicidad regresamos con la preparación del cóctel del viaje las en documented intelectivo los 4 3 4 4 4 6 9 Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta para la elaboración de nuestro chilcano de maracuyá a base de pisco. Bueno, en esta ocasión no contamos con un jigger, así que utilizaremos un caballito, el cual en esta oportunidad es de dos onzas y media y lo utilizaremos para poder medir. En primer lugar, agregaremos media onza de jarabe de goma. Seguidamente utilizaremos dos onzas de pisco puro quebranta. Una onza de esencia de maracuyá. Bueno, esta esencia, primero sacamos la pulpa de lo que es nuestro maracuyá, la colocamos en la licuadora, licuamos por alrededor de ocho segundos sin romper la pepa y colamos y obtenemos esta esencia. Siempre a nuestro chilcano le vamos a agregar lo que es el jugo de un limón. cortaremos por el rabito del limón para no cortar la pepa y que esto le agregue un poco de amargura a nuestro chilcano. Bueno, seguidamente utilizaremos el alma del cóctel que es el hielo entre 6 a 6 cubos. Luego completaremos con la ginger ale. utilizaremos la cucharilla para probar y rectificar algún sabor. Bueno, para nuestra decoración, hemos hecho una pequeña canastita de maracuyá del cascarón. agregaremos unas pepitas, nuestra rodaja de limón y bueno, un popete, sorbete o cañita, como lo conozcan en su país. Y chilcano de maracuyá a base de pisco, no se olviden que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para nuestra salud. Y no se olviden que para este 30 de septiembre en el sorteo la palabra clave es pasión. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Y no se olviden que este 30 de septiembre... ¡No, no, está mal! ¡No se olviden!